Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos con una invitada muy especial, Inés Dobón, la turolense polifacética. Pues no solo es publicista, sino que también es actriz y cantante. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí. Encantada. Lo primero de todo, preséntate para la gente que no te conozca. Pues, bueno, presentarse así rápido es un poco complicado, pero sí, a bote pronto, podría decir que he estudiado Publicía y Relaciones Públicas en Castellón, en la UJI. Acabé el año pasado en Argentina y ya me volví a Teruel. A día de hoy estoy trabajando en un proyecto de suministro de pan a zonas rurales que lo necesitan, que se llama El Horno del Pueblo y en mi día a día, pues bueno, me gusta hacer un poco de todo, entonces mis hobbies principales, podríamos decir que es el canto y la interpretación. Bien, y qué curioso, ¿no? Te fuiste de Teruel a Castellón, luego de Castellón a Argentina y de Argentina vuelves a Teruel. Has dicho que tienes hobbies así pues muy artísticos, ¿no? Como es la música y la interpretación. ¿Cómo haces para vivir estos sueños en una ciudad tan pequeña como es Teruel? Pues, a ver, yo creo que la ciudad sea grande o pequeña no importa, en el sentido en el que cuando hay personas que tienen ganas por hacer lo que les gusta o hay proyectos de por medio y te gusta lo que haces, te puedes plantear cualquier cosa desde, no sé, cocinera, pintora, música, no sé, absolutamente todo y Teruel tiene muchas oportunidades en este sentido y siempre las tienes que buscar un poco también tú, ¿no? Si tienes ganas pues un poco ubicarte. Claro, claro. Y bueno, háblanos un poco más de ti, de tu faceta artística relacionada con la música. ¿Cómo empezaste? A ver, yo creo que la música es algo que siempre me ha gustado desde pequeña. Es algo que he vivido también mucho en mi familia. Nos gusta poner música a todas horas. Mi abuela cantaba estupendamente. Toco el tambor desde pequeñísima, desde hace 15 años. Estuve en el conservatorio tocando el violín cinco años y el piano también. Y entonces mis comienzos realmente no te sabría decir mucho porque ha sido como que ha estado en mi vida en general desde siempre. Claro. Y ahora, para perseguir este sueño, ¿cómo lo haces? ¿Estás en alguna academia? ¿Dónde te estás formando? Ahora, desde el año pasado decidí pues que realmente me gusta el tanto un montón. Entonces dije, bueno, quiero aprender a hacerlo y conocer toda la técnica que exista o lo que sea. Entonces me apunté a una academia que se llama On Music y a día de hoy voy a clases de canto y a combo. Que son bandas de música donde aprendes con otros compañeros, pues guitarra, batería, todos en conjunto. Y está muy guay porque es como una experiencia que luego llevas al escenario. Claro. Y eso te iba a preguntar, cuando lo llevas al escenario, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles crees que serían los pros y los contras de llevar esto al escenario? Que lo voy a tanta gente. Pues yo creo que el poder llevar esta experiencia real al escenario como pro, para mí lo es todo, porque es una experiencia en la que aprendes, en la que disfrutas con gente que le gusta lo mismo que te gusta a ti. Te conoces en el escenario porque no tiene nada que ver. Cantar en la habitación de tu casa, que estar encima de un escenario, que te vea gente que no has visto en tu vida. Entonces para mí creo que absolutamente todo de la experiencia es bueno y negativo no diría nada. ¿Y no tienes nervios antes de salir al escenario? ¿No tienes ninguna técnica que te ayude a relajarte? A ver, nervios sí. Nervios hay siempre. Sí que es verdad que me suelen aparecer como los tres minutos antes de salir, pero es como que entro en un estado de concentración de decir, es algo que me gusta, no me voy a exigir, que también he aprendido mucho a no exigirme de más, voy a disfrutar, voy a... no sé, es como que me concentro mucho y entro en una burbuja de no pensar en quién me está mirando y si estoy sonando mal, que me pasa un montón. Es un poco, pues, concentrarte y disfrutar. Claro. Y me preguntaba si tienes alguna anécdota graciosa que nos puedas contar, si te apetece, de algún escenario o relacionado con la música. Bueno, anécdotas, anécdotas, anécdotas no tengo muchas. Sí que es verdad que en mi primer concierto del año pasado, mi abuelo no pudo venir, pero cuando llegué a casa y le enseñé el vídeo me dijo, yo no sé si es inglés, alemán o portugués o lo que sea, pero muy buena actitud. Yo dije, bueno, eso es lo importante. Así que no sé si es anécdota, pero lo tengo ahí. Claro. Y, oye, toda la gente yo creo que nos estamos preguntando lo mismo. ¿Dónde podemos seguirte y cuándo para poder verte en directo? Pues a partir de ahora que ha comenzado el curso, por así decirlo, todos los últimos viernes de los meses en el Lebowski hay conciertos de la academia que vamos los combos a jugar y un poco eso, ¿no? Hacer los conciertos del mes. Luego en mis redes sociales no subo gran cosa, soy Inés Dobón en Instagram y hasta ahí de momento no tengo más contenido. Muy bien. Y dejando atrás esta faceta tuya de la música y centrándonos ahora un poquito más en la faceta de interpretación, me gustaría preguntarte, pues lo mismo, ¿cómo fueron tus comienzos en este mundo? Bueno, pues la interpretación para mí nunca es tarde, eso siempre lo digo, pero yo diría que empecé un poco más tarde de lo que suele empezar la gente en este mundo. Inicié el primer curso de teatro en el segundo de carrera en la UJI y la verdad es que yo ahí descubrí que para mí el teatro era súper importante porque es conocerte, expresarte con el cuerpo y fue a partir de ese momento cuando ya no lo dejé. No sé, disfruto un montón, mi profesora siempre decía que era jugar y jugar y jugar, entonces he seguido con eso hasta aquí en Teruel, que también estoy empezando en ese mundillo, en una asociación que se llama Actuel, me he inscrito en las bodas de Isabel y bueno, intentando un poco también seguir aprendiendo y seguir disfrutando. Oye, ¿y qué te da este hobby? ¿Qué no te lo den otros? Pues para mí este hobby yo creo que me conecta mucho con lo que yo siento a diario o lo que para mí la vida representa, porque me hace jugar con muchos personajes, es un poco experimentar a la hora de expresarte con el cuerpo, entonces yo creo que me da un montón de cosas positivas. ¿Y si solo tuvieses que elegir uno, con cuál te quedarías? Es imposible, es imposible, yo creo que voy a hacer un poco de trampas y voy a decir que me gustaría ser cantante-actriz en un musical. Ah, vale, completísimo. Vale, y ahora ya para terminar me gustaría que les dieses un consejo a la gente que nos está viendo joven y no tan joven, que eso, que tiene hobbies, que siempre los ha tenido y que a lo mejor no se atreve a ponerlos en práctica por miedo, pues por miedo al que dirán, por ser una ciudad pequeña como Estéruel que al final te conoce mucha gente. No sé si tienes algún consejo para todas estas personas que no se atreven a perseguir sus sueños. Yo como consejo diría que no hay razones para no hacerlo, nunca es tarde, la vida está hecha para experimentar, que te critiquen es que es lo de menos, porque si tú disfrutas y te gusta lo que haces, consejo definitivo, ¿por qué no? Bueno, anímate, lánzate y juega. Y hazlo, sin pensar. Vale, pues muchísimas gracias Inés por este ratito, espero que nos volvamos a ver pronto y nada, eso. Gracias.